Si en el caso remoto se tomara una decisión que consideremos afecta nuestra soberanía, pues entonces actuaríamos en el marco de las leyes internacionales. Consulta Mitovsky realizó una encuesta sobre el tema de delincuencia organizada, terrorismo y la posible intervención de Estados Unidos en México con los siguientes resultados. El 49% de la población piensa que a los delincuentes se les puede considerar como terroristas, mientras que el 46.4% dice que solo son delincuentes. El 57.9% piensa que la fuerza del crimen organizado es mayor que hace un año, mientras que el 32.3% piensa que es igual a la fuerza que tenían hace un año. El 61.7% piensa que el crimen organizado está ganando la guerra y solamente el 15.8% piensa que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la está ganando. El 51.2% no está de acuerdo en una intervención de Estados Unidos para combatir a narcotraficantes en territorio mexicano, mientras que el 46.4% sí está de acuerdo con una intervención. Una posición muy pareja entre los que quieren una intervención y los que la rechazan. Gracias. 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 Gracias.